Hola, hoy te voy a enseñar cómo cambiar dirección de envío en Amazon Bueno, si queremos cambiar la dirección de envío en Amazon Simplemente tenemos que irnos a la aplicación de Amazon Y aquí irnos a la zona de cuenta Aquí en cuenta vamos a ir a mi cuenta En mi cuenta, aquí vamos a presionar Vamos a bajar hasta donde diga direcciones Y aquí en direcciones simplemente ponemos agregar una dirección nueva o en editar Cualquiera de las dos y así van a poder cambiar su dirección en Amazon Y bueno, eso ha sido todo por hoy Esperemos que este video les haya gustado y les haya servido de mucho